Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente Peña Nieto rindió un homenaje a los trabajadores que perdieron la vida en la explosión de Pemex. También se reconoció a los rescatistas que con heroísmo salvaron decenas de vidas. En la torre de Pemex, el presidente Enrique Peña Nieto rindió un homenaje a los 37 trabajadores de la empresa que perdieron la vida el pasado 31 de enero, cuando se registró una explosión en la torre B2. Al evento acudieron alrededor de 2 mil personas, entre trabajadores de Pemex, topos y familiares de las personas que perdieron la vida. Como presidente de la república, como ciudadano, como padre de familia, rindo, y todos hoy aquí lo hacemos, un sincero homenaje a los mexicanos que lamentablemente fallecieron a causa de los trágicos eventos del 31 de enero, precisamente aquí, en este complejo de las oficinas de petróleos mexicanos. Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el director de Pemex, Emilio Lozoya, del secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, así como del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el presidente Peña Nieto entregó un reconocimiento al representante de la organización de topos, de la Cruz Roja, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. En esa importante labor fue determinante la actuación de los rescatistas quienes aplicaron toda su experiencia y capacidad en las labores de auxilio. Su intervención oportuna salvó decenas de vidas. Y de manera expresal también quiero hacer público reconocimiento al gobierno del Distrito Federal, con el que tuvimos una plena y articulada colaboración desde los primeros minutos. Por su parte, el titular de Pemex, Emilio Lozoya, expresó que no queda lugar a dudas de que fue una acumulación de gas lo que provocó el siniestro. Pero hoy aquí ante ustedes me comprometo a seguir muy de cerca la investigación sobre el origen de esta explosión y a colaborar y apoyar a las autoridades en dicho proceso. Esto es lo menos que le debemos a los deudos de los nuestros. Es lo menos que nos debemos a nosotros mismos. Con información de Georgina Olson, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!